Y como ustedes saben, existen problemas graves de contaminación en los ríos poblanos, en este caso el río Rabanillo. Nuria Monreal tiene los detalles. Adelante, Nuria, muy buenas tardes. Hola Héctor y Janet, muy buenas tardes. Los saludo desde el río Rabanillo para mostrarles cómo se encuentra en estos momentos el caudal. Nos encontramos frente a una conocida plaza comercial de la zona y pueden distinguir en las imágenes cómo se distingue el color del caudal. Típico de este río que de por sí se encuentra contaminado con un rojo de una descarga ilegal que se está haciendo desde esta mañana. A las 9 de la mañana nos encontrábamos en este punto y pueden ver al fondo un desagüe que está descargando agua teñida de un rojo intenso. Lleva horas descargando este tipo de agua que se está contaminando y mezclando con la del propio caudal. Vecinos señalan que no es un hecho puntual, que les toca ver prácticamente a diario cómo cambia el color del río. Todo esto aunado a toda la contaminación que lleva el río, toda la basura y el olor que desprende este caudal. A esta hora como podemos ver sigue todavía esta descarga de aguas rojas al fondo. Ahí lo pueden ver. Vemos que ha llegado una unidad de monitoreo de descarga. Se encuentran un poquito más atrás y veremos a ver cómo proceden las autoridades ante este hecho. Por el momento esta es la información. Regresamos con ustedes al estudio Héctor y Janet. Muy buenas tardes. Muchas gracias querida Nuria y bueno pues ahí lo tienen. Un caso desastroso. Gracias a Nuria por estar en el lugar del delito. Porque al final esto es un delito que tiene que perseguir Conagua y otras instancias de orden estatal y también municipal. Importante señalar que esta fue una denuncia recibida de manera anónima a través de la asociación Dale la Cara a la Toyac y que está siempre en coordinación con Azteca Puebla. Invitamos por supuesto que si usted ve algún tipo de estas descargas irregulares en nuestros ríos lo denuncie a ese portal de esta asociación civil o directamente con nosotros en Azteca Puebla.